hola despiertos bienvenidos a liberémonos de la matrix antes de comenzar el vídeo quiero recordarles a todas las personas que se perdieron mis conferencias del 2022 con los temas el poder oculto del ser humano el origen oculto del ser humano y la medicina prohibida que estamos lanzando una promoción excelente puedes adquirir estas tres conferencias al precio de dos y así no perderte esta información tan importante para todos nosotros si estás interesado en la descripción dejaré un whatsapp y un correo para que puedas pedir informes ya que es por tiempo limitado así que no lo pienses más y aprovecha esta gran promoción después de la polémica final del mundial de catar y dejando de lado todas las teorías sobre si se lo regalaron o no a messi hoy quiero presentarles algo curioso por no decir extraño que puede revivar este debate y es que un seguidor de instagram me envió una información que quiero compartir con todos ustedes como todos sabemos los números cabalísticos y en especial los números maestros como el 11 el 22 o el 33 son muy importantes para la élite para nadie es un secreto que 33 son los grados visibles de la masonería y curiosamente este número maestro se repite de muchas formas extrañas en la final de catar que ganó argentina por ejemplo el marcador final antes de los penales fue de 3 a 3 que forman el 33 y si revisamos el vídeo de la canción oficial de la copa del mundo de la fifa que fue subido a youtube el 14 de octubre es decir más de un mes antes del inicio de la copa del mundo podemos ver justo en el segundo 33 que se presentan las banderas de los dos finalistas argentina y francia y en medio el estadio con forma de ojo donde se jugó la final es como si nos estuvieran avisando con meses de antelación que estos dos equipos disputarían la final y repito esto sucede justo en el segundo 33 del vídeo nuevamente este número presente en la copa ganada por argentina y para rematar la última copa del mundo que ganó argentina levantada por diego armando maradona fue el 29 de junio justo en el mundial de méxico 86 de aquella fecha hasta ahora han pasado 36 años 5 meses y 18 días pero otra forma de interpretar esta fecha y es algo que me dejó impactado y atónito de verdad es que han pasado exactamente 33 años 33 meses 33 semanas y 33 días de aquella copa del mundo de maradona en las imágenes se puede ver claramente cómo cuadra la perfección la suma para que dé exactamente la fecha en que ganó la copa mundial de messi esto no puede ser casualidad por cierto los días en que ha ganado sus dos últimas copas del mundo argentina incluyendo esta del 2022 también nos dan números cabalísticos en el 86 fue en el mes de junio el día 29 2 más 9 igual a 11 otro número maestro y el del 2022 lo consiguieron en diciembre el día 18 8 más 1 igual a 9 el 9 y el 11 curiosos números ritualísticos no creen y si nos ponemos muy rigoristas el penal que convirtió messi contra croacia fue justo en el minuto 33 parece que este número por alguna extraña razón persigue argentina en esta conquista de su copa del mundo por eso no es de extrañar que la camiseta de un club argentino que le regalaron al papa fuera justo con el número 33 y si a eso le sumamos la túnica negra que reportó messi al recibir la copa muy similar a las túnicas que utilizan en rituales mazónicos pues da mucho que pensar y para terminar quiero dejarles este dato bastante bastante extraño y sports el gigante de los videojuegos que tiene como franquicia al juego de fifa ha atinado a los cuatro últimos campeones del mundo y su predicción antes de este mundial de catar adivinen quién fue acertaron argentina acaso esta empresa de videojuegos muy ligada a la fifa tiene una bolita de cristal para adivinar quién va a ser el campeón o quizá y sólo quizá lo saben con antelación muy interesante no creen casualidad o causalidad al final tú tienes la última palabra hasta aquí dejo este vídeo programa como siempre recordándoles que mi nombre es leonardo y nos vemos en la próxima un saludo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo